hola amigos bienvenidos a mi canal de nuevo a cupones linda en este el día de hoy está empezando lo que la oferta del 24 al 26 en la cbs miren las sodas están por 2 por 2 dólares pagas 2 recibes 2 y no se les olvide que yo les doy el les estoy dando el precio sin los impuestos según su estado es el impuesto que les van a cobrar así que quedan gratis en las sodas de estas bebidas están a 2 x 3 dólares pagas 3 recibes 3 te queda gratis estos cepillos están a 2 pagas 2 y recibes 2 también gratis estas toallas de la marca de cbs están a 99 centavos pagas 99 centavos y recibes 99 centavos así que te queda gratis también estos dulces están a su precio está por 2 dólares pagas 2 recibes 2 así que gratis y lo que son este estas bebidas están a 2 x 2 dólares pagas 2 y recibes 2 las pilas están a 4 39 pagas 4 39 pero recibe los 4 39 te quedan gratis estos este pastillas que son también para lo que es el dolor están por 3 99 pero recibes 3 99 también te queda gratis este jabón está a 1 99 la máquina te está dando un dólar así que vas a pagar solamente 99 centavos por este estos rastrillos están a 5 dólares pero paga 5 recibe 5 lo que son estos chicles están por 1 dólar pero yo tengo ese cupón de 75 centavos así que voy a pagar 25 centavos por ellos y recibo un dólar estos de clay están por 99 centavos pagas 99 centavos y recibes 99 centavos así que que te queda gratis también y estas white pieces están a 99 centavos recibes 99 centavos y recibes 99 centavos así que te quedan gratis también estas latas que son de elote están a 99 centavos pagas 99 centavos y recibes 99 centavos así que sería también gratis esto estos labiales están 2 por 11 98 pero vas a recibir 10 dólares pero yo tengo un cupón de 3 dólares o en la compra de 10 así que yo solamente voy a pagar 8 98 pero voy a recibir 10 este lo que viene siendo este mezcla de esta marca está por 9 dólares pero recibes 9 así que también te queda completamente gratis y estos dulces están por un dólar pero recibes un dólar así que también te queda gratis estas están por $4.99 vas a pagar $4.99 y recibes 4 y este cereal está por $1.99 pero vas a recibir un dólar así que te queda a 99 centavos este cereal así que amigos pues espero que les haya gustado lo que es la oferta espero que se suscriban a mi canal que me den manita arriba y espero este que les sirva en mi lo que es mi vídeo y espero que puedan ustedes también realizar las ofertas miren este chocolate se me olvidó decirles está por 77 centavos paga los 77 pero recibe 77 también está gratis entonces prácticamente casi todo es gratis espero que les guste y espero este que se suscriba entonces a mi canal y espero este poderles seguir subiendo más vídeos a no sé si a ustedes les interese la información de cómo recibir también lo que viene siendo beneficios para los niños como para recibir cupones de de wii que es como para beneficios pues sobre todo de mujeres embarazadas y de niños menores de cinco años si alguien le interesa y le puedo ayudar proporcionando la información con mucho gusto nada más simplemente déjenme en el comentario si les llegará a interesar con mucho gusto les proporciono información de eso en lo que les pueda ayudar así que muchísimas gracias que tengan un excelente día y espero que se suscriban a mi canal hasta luego bye